No fuimos capaces de ejecutar la estrategia de Grupo Electra en Argentina, en Brasil, en Perú, no fuimos capaces. No funcionó. Tienes que cerrarlo y perder mucho dinero. El multimillonario más grande de México está en serios problemas económicos. Se trata de Ricardo Salinas Pliego, dueño de varias empresas que aparentemente tienen estabilidad económica, pero los datos revelados en la mañanera del presidente López Obrador, el empresario está endeudado hasta el cuello. Banco Azteca, Tebe Azteca, Itálica, Tiendas Neto, Total Play, Salinas y Rocha y otras empresas más, propiedades del magnate Ricardo Salinas Pliego, tienen una deuda impagable con el SAT en México y con Estados Unidos. En los últimos días, el presidente de México se ha dirigido al empresario Ricardo Salinas Pliego para que pague sus impuestos que debe al Estado mexicano. Pero Ricardo Salinas Pliego solo se ha burlado del gobierno federal y espera que el presidente Andrés Manuel López Obrador termine su periodo presidencial y así evitar el pago de sus impuestos atrasados. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, ventilaron nuevamente la deuda de Ricardo Salinas Pliego y se menciona que su deuda que tiene con el fisco no es 20 mil millones de pesos, sino cerca de 70 mil millones de pesos. Y aparte, lo que debe en los Estados Unidos, donde también ya le están exigiendo el pago porque también ahí no ha pagado un solo peso. En días anteriores, Ricardo Salinas Pliego buscó al presidente López Obrador para ayudarle a que esa deuda no se pague y se quede en el olvido. Pero el presidente dijo que eso es imposible, aunque seamos amigos, no se puede hacer eso. Ante esta respuesta recibida por el presidente de México, Ricardo Salinas Pliego sigue con su deuda y no paga, porque si liquida todas sus deudas, prácticamente sus empresas como Banco Azteca, TV Azteca, Itálica, Total Play, se irán automáticamente a la quiebra. Hoy, en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, mencionó que el SAT de México tomará cartas en el asunto y en los días siguientes darán a conocer toda la deuda que tiene desde el periodo de Vicente Fox hasta la fecha de hoy. Nadie imaginaba que este magnate, quien se pasea en su yate, helicópteros y casas de lujo y viajando por muchas ciudades europeas, tenga deudas impagables. El presidente López Obrador ha mencionado que los tiempos cambiaron y el perdón y olvido de pagos de impuestos quedó en la historia. Es importante recalcar que esta nota nunca lo pasan en los noticieros como TV Azteca, Imagen TV o Televisa. Todos están calladitos, nadie dice nada, pero en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, sale a relucir todo. Funcionarios del gobierno federal y usted mismo, presidente, han dado cifras distintas sobre las deudas del grupo Salinas que preside el concesionario Ricardo Salinas Pliego. La más reciente cantidad la dio a conocer el titular del SAT el viernes allá, justamente en La Paz, Baja California, quien dijo que la deuda que tiene el grupo Salinas es de más de 30 mil millones de pesos. Pero la investigación que publicamos este domingo en el diario digital, sin embargo, acredita que la deuda del grupo Salinas, que Ricardo Salinas Pliego litiga en el Poder Judicial, es de más del doble, 67 mil millones de pesos en 13 créditos fiscales. Salinas Pliego tiene cuatro créditos fiscales por 26 mil 800 millones de pesos, a los que usted ofreció una quita de 8 mil millones de pesos, como aquí mismo usted mismo lo informó. Pero además tiene otros créditos fiscales que hasta ahora no se sabían, por otros 40 mil 289 millones de pesos del grupo Electra y de Televisión Azteca, que también Salinas Pliego combate en el Poder Judicial. Aquí está, por cierto, el subsecretario Félix Arturo Medina, quien fue titular del SAT y él seguramente tiene conocimiento de la actualización de estas deudas del grupo Salinas. Le pregunto, presidente, porque considero que es un asunto de inobjetable interés público por tratarse no sólo de la falta de cumplimiento de sus obligaciones tributarias, sino porque se trata de un personaje del poder económico y del poder mediático lo siguiente. Además de los 67 mil millones de pesos que probamos que adeuda a Grupo Salinas, ¿cuántos miles de millones de pesos más adeuda al fisco Salinas Pliegos y sus empresas? Una. Y dos. Y de esta cantidad, ¿cuánto está usted dispuesto a descontarle a Salinas Pliego para que ya pague lo que debe? Bueno, acerca de este tema, debe decirse que hay una política nueva. Los medios de información, incluidos los medios independientes, nunca trataron este asunto. Es un reproche fraterno, porque esto se practicaba de tiempo atrás. Se condonaban los impuestos a las grandes corporaciones financieras y empresariales. No era un tema de los medios, se guardaba silencio o no se sabía. Nosotros fuimos los primeros en darlo a conocer y en plantear que íbamos a terminar con los privilegios fiscales. Entonces, en el caso de Ricardo Salinas Pliego, él viene con juicios en contra del SAT. Desde los tiempos de Fox, una cantidad de recursos y tiene equipos de abogados, despachos de abogados, me imagino que fiscalistas. No es culpar a nadie, pero hay veces que son muy inexpertos los abogados y los fiscalistas y engañan a sus clientes. En el caso de Walmart, por ejemplo, cuando hablo por teléfono con él, me dice, es que nuestros abogados, nuestros fiscalistas nos están diciendo otra cosa. Le digo, pues, revise su asunto porque le están engañando. Y así fue, no le estaban diciendo la verdad. Entonces, el consejo a veces es, espérate, le podemos hacer de esta manera, no tenemos por qué pagar nada, vamos a acudir al Poder Judicial, a todas las instancias. Aplican tácticas dilatorias, tienen buenas relaciones con jueces, con magistrados, con ministros. Entonces, ganan tiempo. Pues, pienso que esto fue lo que sucedió en este caso. Y Ricardo sostiene que es injusto que él no debe nada al SAT, a la Hacienda Pública. Entonces, cuando hemos hablado, en el afán de llegar a un acuerdo, porque nosotros antes de ir a una querella, a un pleito judicial, buscamos siempre un acuerdo. Hemos logrado acuerdos con los contratos de gasoducto, con los contratos de hospitales, con los contratos de reclusorios, con contratos de mantenimiento de caminos, que en vez de irnos a los pleitos, decimos, a ver, vamos a ponernos de acuerdo y se han logrado beneficios para la Hacienda Pública, han devuelto recursos o hemos ahorrado. Bueno, usted contó que él no quiso, a pesar de que lo buscó a usted para una regla. Sí. Entonces, yo lo que le planteé fue, a ver, vamos a revisar. Ahora, estamos hablando del adeudo anterior, pasado, el que viene desde… Viene desde 2008, son cuatro créditos fiscales desde 2008. Sí, sí. Entonces, le dije yo, le tengo mucha confianza al director del SAT. Viene desde 2008, es además un buen profesional, contador público. Le dije a Ricardo, tú también eres contador, revisen todo para ver si existe en realidad una anomalía o actuaron de mala fe las anteriores autoridades fiscales, porque él le echa la culpa al secretario de Hacienda de Fox y también a Videgaray y a otros. que lo quisieron perjudicar. El resultado de esa revisión del SAT es de que, en efecto, se debe el dinero. O sea, el resultado de un arqueo, de una revisión técnica de conformidad con la ley. Se debe el dinero a la hacienda pública. Entonces, él no aceptó. Bueno, eso fue la primera vez. Continúa el asunto porque nos enteramos que una parte, porque son en efecto dos o tres paquetes de los llamados créditos fiscales, una parte de más de 20 mil millones llegó a la Corte. Sí, a la segunda sala, 26 mil 800 millones de pesos al 2018. 26 mil 800 millones de pesos al 2024. Y con actualizaciones a este año son ya 33 mil millones de pesos. De más, más de 20 mil millones. Eso es lo que yo sé. Y aquí Arturo lo conoce bien. Entonces, nos enteramos que esos veintitantos mil millones los tenía guardado en su gaveta. El ministro… El ministro… El ministro… Bueno, se denuncia aquí y tiene que sacar el expediente. ¿Cuánto tiempo lo tuvo en…? Ocho meses. Ocho meses guardado. Entonces, lo tiene que sacar y los mismos ministros rechazan su propuesta. Porque, ¿qué proponía? Él planteaba atraer el asunto y que la Corte conociera el pleno de la resolución. Sí, que la Corte conociera el asunto. Que la Corte resolviera sobre el asunto. Y dos ministros dijeron no, lo tiene que atender el tribunal. El tribunal colegiado… ¿Cuántos de la sala votaron contra el proyecto? Todos. ¿Se quedó solo con su voto? Solo su voto. Entonces, regresa. Después de eso, después de esa situación, me buscó Ricardo. Entonces, queriendo que se llegara a un acuerdo, le dije, bueno, vamos a tener un acuerdo. ¿Por qué no lo explicas tú para que no vayan a pensar que yo estoy…? Y también es muy importante este paquete de adeudos, pero los otros también. Sí. No, no, no. No, nosotros no tenemos nada que ocultar y creo que la regla de oro de la democracia verdadera, no la que exaltan los oligarcas, la regla de oro de la democracia verdadera, es la transparencia, la transparencia y hacer la vida pública cada vez más pública. A ver, ¿qué te plantee cuando vino Ricardo a buscar un acuerdo? Sí. A ti y al director del SAT. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. En efecto, el señor presidente lo que nos planteó es hacer un ejercicio, un análisis técnico para determinar justamente de los créditos fiscales, que son los adeudos de los impuestos por desconsolidación, que son los que se refieren a 2008, 2009, 2011, 10 y 13, que es el cierre, que se hiciera un análisis técnico para determinar qué normas le podían aplicar y en efecto, tomando en cuenta algunas disposiciones del Código Fiscal, como el artículo 75, que habla de las disminuciones en las multas sobre todo y en las actualizaciones de estas multas, es que se lograba hacer un ajuste y es lo que nos planteó el presidente, y establecer una ruta legal que no implica condonación, sino un ajuste únicamente de los montos conforme a lo que prevé la propia disposición fiscal y eso es el ejercicio que hicimos. Y entonces, esto que le han llamado quitas tiene que ver justamente con estas multas y esta permisibilidad que da el Código Fiscal. Entonces, creo que quedaba en 14 mil millones y entonces le pedí a Arturo… Que era procurador fiscal, yo dije titular del SAT, no, era procurador fiscal. Procurador fiscal, sí. Que fuera y que les planteara que podíamos legalmente, sin violar ningún procedimiento, sin violar ninguna ley y además bajo la consideración del Poder Judicial, o sea, si Azteca o Grupo Salinas aceptaba y que nosotros teníamos facultad legal. O sea, que no íbamos a infligir ninguna ley, no íbamos a violar nada, porque si no íbamos a tener una situación difícil legalmente, pero además moralmente también. Además, se iba a poner a consideración de los jueces para no caer en lo que hizo Diego cuando se logró un acuerdo de condonación del IVA, no sé si a Jugos del Valle o a… Sí, Jugos del Valle. Jugos del Valle. Jugos del Valle. Jugos del Valle. Por eso… Sí. Todavía estaba el proceso judicial y llegaron a un acuerdo administrativo, lo cual significó dejar de cobrar a la… en beneficio de la Hacienda Pública miles de millones de pesos, que luego los descontaron a los gobiernos estatales, incluido el gobierno del Distrito Federal, que tuvo que aportar por ese descuento que le hicieron a Jugos del Valle, por influyentismo. Entonces, para no caer en eso, se planteó, a ver, podemos llegar a este acuerdo, nosotros consideramos que es legal, sin embargo, va a ser validado por el Poder Judicial. Se le planteó y dijo no, no. No quería pagar nada. Que no estaba de acuerdo, nada más. Yo le digo a ustedes que yo hasta descansé, porque imagínense la sospecha que iba a despertar. O sea, tú mismo lo planteaste. Yo lo escuché. Sí, 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 tú mismo lo planteaste. O sea, a ver, ¿cómo es que debe más de 20 mil millones y se reduce a 14? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué este trato preferencial, privilegiado? A su amigo. A su amigo. Salinas Pliego. Salinas Pliego. Bueno, imagínense, por buscar una salida, considero buena, consideraba buena, yo iba a quedar bajo sospecha. Porque, lo dije aquí, sus mismos amigos de clase, pero no de escuela, sino de clase social, y otros de buena o mala fe, iban a decir, ¿y qué pasó? Pero, ¿cómo es que hubo esa rebaja? Entonces, espérate, porque es interesante. Además, cualquier otro contribuyente, un trabajador que tiene que pagar impuestos sobre la renta, Bueno, ¿y por qué a mí no me quitan una parte de mi crédito? Claro, todo legal estaba permitido, está permitido, pero de todas maneras iba a haber problema. Bueno, no se acepta, no hay acuerdo, o quien tiene que resolver es el Poder Judicial. Y lo único que estamos pidiendo al Poder Judicial es que resuelvan ya, porque no sólo en este caso, y lo digo, no es un asunto personal, yo no tengo enemigos, ni quiero tenerlos, y no odio, por eso soy muy feliz. No albergo yo, rencores. Ricardo ha dicho, pero así como él otros, ya nada más les quedan siete meses, la verdad que no son siete meses, son seis y unos días más. Sí, 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 pero pues ni modo que se vaya a vaciar el país cuando se dé el cambio. ¿Nos vamos a quedar a vivir aquí? Todos. Yo me voy a quedar aquí, nada más me voy a ir a Palenque, Chiapas. Entonces, porque también eso es una ilusión, es una falacia. Van a entrar, vamos a, como dicen los abogados, a aceptar sin conceder de que no resuelvan en los seis meses los jueces, que sería, pues muy lamentable y cuestionable, porque ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Con las tácticas dilatorias de estar ganando tiempo, pues de todas maneras nos vamos a quedar, todos. Y ni modo que los que lleguen no atiendan este asunto. Eso, eso que quede claro. Bueno, la otra parte, lo que tú dices, hay otros créditos, yo no quiero ahora especular. Me gustaría, mejor, que técnicamente lo explicara el director del SAT, porque ustedes hicieron su investigación, ¿por qué no le pedimos al SAT que informe? Está correcto. Y no entramos en lo especulativo o en conjeturas. Y además, esto no le quita el derecho a Ricardo Salinas Pliego de su defensa y de sostener sus argumentos y hacerlos valer, porque somos libres. Y para eso hay un marco legal, vivimos en un auténtico Estado de Derecho, ya no es como antes, un Estado de Chueco. Entonces, hacer la vida pública cada vez más pública y tratar este asunto. ¿Te parece? Me parece bien. Y que venga el director del SAT y que lo explique. Y que venga también Arturo. Correcto. ¿Y la procuradora fiscal? Sí. Y que esperemos a ver qué plantea el SAT. Está correcto. Muchas gracias. 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 Gracias.